Última para los preparativos de este torneo. Joe, bienvenido a TVC Deportes al Día. Te saludamos con muchísimo gusto, Alfredo Morales, Violeta Alba y Axel Angle. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto saludarles a todos y también a todos los que están viendo. Encantado de estar con ustedes. Pues Joe, platícanos un poco. Ya pasamos mediados de noviembre, entramos a la recta final y ahora sí, los últimos preparativos para que el torneo de Mayacubá se lleve a cabo en un año atípico con pandemia, pero el torneo es la buena noticia, sí se va a realizar. No, por supuesto, así tienen toda la razón. Falta solamente dos semanas. Aquí estamos celebrando la edición décimo cuarta del Mayacubá Gov Classic presentado por Unifin. Estamos muy contentos de, a pesar de todas las dificultades de este año que ha sido tan retador, que vamos a poder cerrar con el PGA Tour aquí en México, en la Riviera Maya. Va a ser un gran evento, pues unos jugadores de talla increíble. Uno de los mejores del mundo. Además, los jugadores mexicanos que llevan ahorita una forma increíble, como estamos viendo ahí las imágenes de Abraham Anser de este fin de semana pasada en el Masters, que hizo algo que nunca se ha hecho antes, que es un mexicano en el último grupo. Abraham viene en una gran forma y, por supuesto, nuestro querido amigo Carlos Ortiz, habiendo ganado en Houston, el Houston Open. Primera vez en 42 años que un mexicano gane en el PGA Tour. Fue sumamente emocionado y estamos muy felices de recibirlos por acá y también muchos otros golpistas de mucha renombre. Va a ser un gran evento. Chau, ¿cómo estás? Te saluda Violeta, Alba. Preguntarte qué tan complicado fue preparar este torneo, ya lo decía Axel, por el tema de la pandemia. ¿Qué complicaciones tuvieron y qué medidas van a tomar? Pues sí, ha habido un gran trabajo atrás de todo lo que hemos hecho este año para poder realizar el evento, con todos los protocolos y precauciones necesarias para asegurar la seguridad de todos los participantes y asistentes. El PGA Tour fue la primera liga, el primer organismo deportivo en los Estados Unidos que regresó a competir después de lo que fue el cierre por la pandemia. Ha habido mucho aprendizaje sobre protocolos. Se realizan pruebas PCR a todos los participantes, muchos protocolos. Desafortunadamente, no vamos a poder contar con la presencia del público en general. Todas esas sesiones son muy difíciles, pero es parte de lo que hemos tenido que hacer para asegurar que el evento se lleve a cabo, porque al final de cuentas, esto es lo más importante. La promoción turística se realiza a través de la transmisión televisiva, y eso es lo que queremos enfocar en hacer este año, es poder parar y compartir con el mundo que la Riviera Maya, Cancún, México, Mayacoba están abiertos, recibiendo visitas, con todos los protocolos necesarios para asegurar una buena visita. Y ese evento, así vamos a hacer esta vez. Joe, dices que obviamente no va a poder haber presencia del público, pero ¿de qué manera se pueden involucrar? No, pues este año, obviamente, sin poder estar físicamente en el sitio, nosotros como organizadores del evento, el gran equipo de comunicaciones nuestro, estará enfocado en poder compartir el evento de una perspectiva un poco diferente, para que puedan ver un poco de la detrás de las escenas. También agradecemos todo el apoyo de los distintos medios de comunicación, que mucho más que solo la transmisión del torneo en vivo, toda la cobertura especial adicional para compartir cómo se está viviendo el evento, cómo está sucediendo todo el alrededor, para que aunque alguien no esté aquí, puedan saber cómo está el evento y realmente tener una gran experiencia con ese detrás de las escenas. Joe, también preguntarte, te saluda por acá Alfredo Morales, gracias por estar con nosotros en TVC Deportes al Día. Para ustedes como organizadores de este evento de Mayacobá, ¿qué representa que dos mexicanos lleguen en gran momento para adornar esta competencia? No, pues eso habla del momento que se está viviendo el golf mexicano. Ha habido mucho esfuerzo por muchos, nosotros llevamos ya 14 años con este torneo, tienes grandes aliados como es Unifin, por ejemplo, que ha apostado por el golf mexicano, por los jugadores mexicanos, por supuesto, la empresa dueña de Mayacobá, RLH Properties y Mayacobá, que es el patrocinador titular, todo lo que han hecho en estos años para ofrecer ese escenario, dónde competir para que esos golfistas mexicanos puedan llegar al PGA Tour, medirse frente a los mejores golfistas del mundo. Carlos, Abraham, todos los golfistas han hecho un gran trabajo, es un logro enorme que han hecho para llegar al PGA Tour con su talento y su trabajo. Nosotros felices de solamente ser una pequeña parte de eso y, como te digo, ofrecer el escenario para competir frente a los más grandes del mundo. Joe, más allá de esta participación de mexicanos, también no lo podemos dejar de lado porque el número uno, recuerdo, hace un par de semanas, tres semanas y ya me voy muy lejos, se da esta noticia bomba. Dustin Johnson va a venir al torneo de Mayacobá y que es parte de este arraigo, de que los reflectores cada vez están más en México y sobre todo en el torneo de Mayacobá. Afirmativo, bien dices, Dustin Johnson, número uno, campeón del Masters. También Justin Thomas, número tres del ranking mundial. Ricky Fallon, gran amigo, uno de los jugadores más populares en todo el mundo del golf. Cameron Cham, Victor Hovland, Mark Leishman, nuestro campeón defensor Brendan Todd, muchos otros nombres muy, muy grandes. Vamos a tener una lista impresionante de profesionales participantes. Pero bien, como dices, habla de este evento, de este destino, que los jugadores, a quienes estamos siempre reclutando, explicándoles lo maravilloso que es la Riviera Maya, que es Cancún y que es Mayacobá, vengan a este evento, no solo porque es un gran torneo, gran competencia, con un gran campo de golf y una muy atractiva bolsa de premios, pero por todo lo que representa estar aquí, vas a competir, ¿por qué no competir en un lugar como es Mayacobá, disfrutando, gozando de todo lo que ofrece este destino de Riviera Maya? Y muchos jugadores, sí, pues, aceptan y aprovechan de esta oportunidad. Joe, iba precisamente para eso, debido a la pandemia, ¿hubo modificación en la bolsa de premios o se mantuvo con respecto a la del año pasado? No, se mantiene en sus 7.2 millones de dólares, que es arriba de lo que es el promedio de las bolsas del PGA Tour. Estamos muy contentos con eso para hacer todo aún más atractivo. Perfecto, Joe, la verdad es que te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en TVC Deportes al día, desearles todo el éxito y que de verdad salga como cada año, digo, pero un año atípico, pero que esté todo bajo el plan. Muchas gracias, Joe.